Vídeo rápido con dos noticias, una de Messi y otra de Di María. Empezamos por la pulga. En cuanto se confirmó la salida de Lionel Messi del Barcelona y su posterior llegada al Paris Saint Germain, increíblemente una de las primeras incógnitas que se plantearon más allá del aspecto futbolístico, tenía que ver con qué número usaría Leo en su nuevo club. Claro, con el 10 ya ocupado por Neymar y con gran parte de los números asignados, a la pulga no le quedaban muchas variantes. Si bien el mismo Ney se ofreció a darle el 10, Messi agradeció el gesto, pero prefirió respetar el lugar del brasileño y que continuara con la siempre deseada camiseta. Así, las chances del 10 de la selección se acortaron a solo dos números, la 19 y la 30, dos dorsales que Leo ya vistió en sus comienzos. Sin embargo, como el 19 ya era propiedad de Pablo Sarabia, finalmente Messi se inclinó por el 30, número con la que debutó en el conjunto catalán. Aunque claro, tal como indicaba el reglamento en Francia, ese dorsal estaba reservado para el tercer arquero. Pero, en plena emoción por la llegada de Messi a la Ligue 1 y, tras un pedido especial del Paris Saint Germain, finalmente le dieron el visto bueno y así el ex-10 del Barcelona se convirtió en el 30 del conjunto parisino. Pero después de la excepción con Leo, la Liga de Fútbol Profesional de Francia decidió revisar su reglamento de cara a la próxima temporada de la Ligue 1 y este lunes anunció importantes cambios. Todos los jugadores podrían llevar números del 1 al 99 en la camiseta. Tal como explicó la entidad, se decidió modificar el artículo 576 del reglamento y el pasado miércoles 8 de junio fue validado por la Junta Directiva. ¿Qué dice ahora el reglamento? La principal novedad se refiere a la numeración de los jugadores que ahora contarán con la autorización para utilizar números del 1 al 99 a partir de la próxima temporada, 2022-2023. A los jugadores con posibilidades de jugar en el primer equipo se les asigna un número para utilizar durante toda la temporada. La numeración de las camisetas incluye números enteros que van del 1 al 99, estando el número 1 reservado exclusiva y categóricamente a un arquero. Esta lista no puede exceder de los 99 nombres, por lo que el número 99 es el último número de la lista. Por tanto, esta va a ser la novedad con los dorsales en la Liga Francesa. Vamos ahora a hablar de Ángel Di María, excompañero de Messi en el PSG y actual compañero de la pulga en la selección argentina, que se está debatiendo entre varios clubes europeos de cara a la próxima temporada. Y es que ha habido una novedad importante en las últimas horas al respecto. A sus 34 años, Ángel Di María puso fin a su ciclo en el PSG y afrontaba este verano de 2022 en búsqueda del que podrá ser su último reto en el fútbol europeo. Fue la Juventus de Turín el club que con más insistencia buscó la llegada del argentino a coste cero. Sin embargo, después de una serie de informaciones que acercaban cada vez más al extremo al cuadro italiano, Mateo Moreto, periodista del relevo, aseguró que finalmente esta operación está a un paso de romperse. Sería el propio jugador el que habría rechazado a la beque señora. Parece que todo se enfrió en los últimos días y que Di María tendrá que buscar otras opciones. Aquí aparecen tanto el Barcelona como el Benfica que verían con buenos ojos la incorporación del fideo para el próximo curso. Cabe recordar que tiene un especial cariño al cuadro luso en el que explotó antes de fichar por el Real Madrid. ¡Suscríbete al canal!